Vamos a bailar las famosas cosas bonitas que hace el amor y no son chamacos Así que, bailamos y disfrutamos las cosas bonitas que hace el amor En una maravillosa versión, sí señor, hecha con la gente de Puebla ¡Vámosla! ¡Cosas bonitas! Vamos a bailar las cosas bonitas que hace el amor, sí señor, damas y caballeros Y se lo dedicamos a la bandota de Texcoco ¡Vámosla! ¿Cómo dices? ¡Cúmbia! 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 ¡Barrio de arriba! ¡Santa Cruz! ¡Oy! El fantástico sonido Caricia ¡Se llaman las cosas bonitas que hace el amor y no son chamacos ¡Impresionante! ¡Cúmbia! ¿Cómo dices? ¡Sa, sa, 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 saorra! ¡Cúmbia! 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 ¡Venga las cosas bonitas! ¡Suéltala bonito! ¡Ey! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡La bonita roja! ¡Videofilmación es fin! Vídeo, filmaciones, filmy, como dice yo Ay, qué bonito, mi compadre el famoso Pudi en la voz Esta noche para Irby y su gran amor, 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 amor La hermosa Maribel San Gregorio Azumba Toda tu gente de Pachuca y Dalgo, cariñero de corazón Hoy cariñero de corazón, quiero decirte cosas no Si yo me las cosas bonitas, esta noche Porque fuiste criticado, humillado En la vida junto a ti, me siento muy feliz de verte sonreír Con esa careta que me gusta a mí Esta noche de corazón, ¿verdad? Eres tan hermosa y solo te lo suelto Dítele que es nunca que voy Para el famoso negrito Y sus malditos esta noche Y o qué Todos sus malditos coquetes sabrosos San Bartolito te escondo Hoy y siempre con sonido, caricia de corazón El fantástico sonido, caricia de corazón Estar siempre contigo Me harás que Me harás que Te llaman las cosas bonitas Llegó la gozadera TV Caracas, voy Sí señor Y mi compadre Angelito Porque fuiste criticado y humillado Pero gracias a Dios Ya lo has logrado Estar donde está Porque esta noche mis aijados Enamorados el chavito está La famosa Selena Mairani El famoso Tinia Agustina Tengo que saludar Niños que el amor, amor, amor Pa' que las dos famosos ducen Y canar famoso tonto Balancito Guerrero Balancito Guerrero Sobre la cumbia Escribirte la posición Las luces preciosas Si no limitas Esas caricias Que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir Y vivo para ti Recuerda que de a tarde Vamos a dar de bonito No quiero tequila Tampoco cerveza Mándame este saludo Para mi princesa La hermosa Rosy Y nos dice el famoso Peña Y yo Para la organización Niños pobres Siempre con sonido Manhattan, Caricia Lucky Star y Samurai Por supuesto sonido Parque no Fiscato, Reming, Azur Cruzito, Lizber y Gusano El famoso Puli Bonsai Los chicos Quim Barrio Armando Gutiérrez Angelito sin temor El famoso Kevin Organización C4 Adriancito el famoso Luis Todos los duentes plum Hoy de corazón El fantástico sonido Caricia Que suena impresionante Las cosas bonitas Organización Confetti Sabrosos Descobio Hoy Otra cosa Impresionante ¿Cómo dice? Ajá, ajá La ciudad perdida esta noche En su aniversario ¿Cómo dice? Pero Descobio Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Crecita Llegó la gozadera Te ve mi compadre Hasta levantamos el hamber Porque no aparecía Juntos los dos Esta noche de corazón Para la familia Gómez Buen día Miente del Valle de Bravo Vamos a ir a Sube la comida ¿Cómo dice? No Caricia ¿Cómo dice mi novia? No Ajá TV Azteca nos quiso entrevistar Televisa nos quiso contratar Hoy en tu cabina nos quisimos re-reportar Esqueletrónico El famoso Nayo Chucky El mamano Para Ángel Diego Bola el guest China Gordis La famosa Mami Chula Siempre la gente de sonido escorpión Sube la comida Cumbia 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 Los de aquí no Ajá 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 A Alicia Se llama las cosas bonitas Que hace el amor Esta noche de corazón Como de chévere Pa' que la sienta y que la goce La bandota de gozadera Cito Guerrero Mi diseñadora afición del Estado de México Vigen y pura vanidosa La famosa Buda Tosa Yo no te pido otra cosa Solo te pido Proteja A mi organización Todos los niños pobres Por ser la fama más famosa El famoso Remy Cruzito Piraña El famoso Gaste Manhattan Es canto Bonsai Fantasmita Lidberg Conkla Y famosa Puebla Para chicos y barrio Para Armando Gutiérrez, El Pancho y el famoso Zamora Organización Yoki Toquina La gente de Tescoco A Alicia Me hará feliz Video filmaciones Video filmaciones Cambia Nos acompaña La que le va a tumbar la chamba al fish Y a la gozadera Video filmaciones cambia Se oculta el son Se oculta la luna Norma Norma Blancos Como tú ninguna Hasta sonó al burro Esa noche para el famoso taxista del amor Como en Atlixco hay un ciclo Y el pájaro mi Si señor Y el taxista del amor Pájaro mi Nueve la comida Si no se las Enseñas a vivir Ya El fantástico sonido cariñista Pauselar Sonido parquero El fantástico sonido cariñista Y el famoso Budi en la voz La gente de Toluca Cariñón Te quiero a dónde Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? Quiero estar siempre contigo Vamos a darle bonito Esta noche que bailen las luces impresionantes ingeniero Las cumbias con el sello de la casa Cariñón Si señor Si señor Se va Chilario El chileño El DJ chileño Esta noche El famoso Bobby Segundo aniversario Si señor Se va Que chingona roja Caricia Es el evento Que limpia Ya genera Con los Invasores ¡Aquí! ¡Aquí!